loteras listas para entregarnos los números ganadores para la noche de hoy, así que en compañía de las autoridades damos inicio al sorteo del premio mayor de la Lotería del Tolima que entrega esta noche dos mil millones de pesos, mucha suerte a nuestros apostadores recuerde que puede comprar su billete de lotería en línea a través de nuestra página web www.loteriadeltolima.com, en los puntos de la red, vía baloto, en los puntos de la red, gana gana y de chance de todo el país en los puntos de venta de droga la rebaja a nivel nacional, también a domicilio llamando al 312-592-9517 en Ibagué o con su lotero de confianza el ganador de los dos mil millones de pesos para la noche de hoy es para el número 8 7 4 9 de la serie 101 despachado a Ibagué 87-49 de la serie 101 despachado a Ibagué, ¿es correcto el resultado señores delegados? Muchas felicitaciones a nuestros ganadores en este momento ya lo saben ustedes, como es habitual con la lotería del Tolima, nuestras baloteras caen pero la serie